Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a abrojar porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío